Yo creo que una vez más SEPA toma la iniciativa para realizar actividades, actos en relación con la salud, con la prevención y el tener la capacidad de unir, de aliar a sociedades como a los cardiólogos, a los diabetólogos, como a los ginecólogos, como a los médicos de familia. Creo que es algo importantísimo para la salud de nuestros pacientes y desde la Sociedad Española de Periodoncia, en relación con las enfermedades periodontales, la infección a nivel de las encías, vamos a ser capaces de llegar a colaboración estrecha con estas sociedades, como decía. Por tanto, la alianza por la salud, la alianza por la salud de nuestros pacientes para una mejor vida, es algo fundamental y muy importante en las fechas, en los tiempos en los que nos movemos. Por supuesto que la Federación Europea no es que se adhiera, es que debe adherirse, porque este tipo de acciones tenemos que llevarlas no solamente a España, sino a todos los países que confieren la federación. Si es posible actuar de la misma manera en 29 países que conforman la federación, creo que sería algo importantísimo, y llevar no solamente la salud del paciente, sino la periodoncia en sí misma a posiciones donde debe estar desde el punto de vista de la prevención y la salud para nuestros pacientes.